Y está todo inflamado, y como está todo inflamado, entonces no hay absorción. Si no hay absorción, pues entonces se va a empezar a perder peso, se va debilitando, ese tipo de cosas, ¿no? Pregúntale a Fran. Aló, aló, ¿quién nos saluda por aquí? Hola. Tiene que bajarle un poco del volumen a su aparato electrónico, computadora, celular, para que nos puedas escuchar muy bien. ¿Nos escucha? Sí, sí le escucho. Saludos, ¿quién nos habla? Habla aquí William Pineda desde Luciana. Ah, hola William, hola. Gracias por llamarnos, gracias por llamarnos. ¿Qué pregunta tiene para Pregúntala a Fran? Es una alegría poder escuchar su voz directamente. Primero, ya le quiero saludar porque hace usted, la verdad, magnífico trabajo, mi familia y yo, desde que lo descubrimos ahora en esto de la pandemia, estamos siguiéndolo constantemente. Mi esposa ya lleva 37 libras que perdió. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! ¡Súper! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo llevo, yo ya perdí este, 30 libras. ¡También! ¡Wow! ¡Wow! Sí. ¡Eso! Entonces, la verdad que están haciendo un excelente y Dios les pague, la verdad, Dios les va a pagar por esa bendición que son para todos los seres humanos, la verdad. Este, don Frank, este, yo quiero una pregunta, le voy a hacer una pregunta, voy a tratar de hacerlo más breve en la pregunta. Ok, vámonos, vámonos. Mire, ahora que pasó lo de la pandemia. Sí. Pasó este de que a mi papá, mi papá, él reside en El Salvador, yo estoy aquí en Estados Unidos. Sí. Él tenía un problema de estrés ya acumulado, pero en exceso, que ya le estaba haciendo mucho daño en el estómago. Sí. Y ahora que yo veo todos sus videos, estoy completamente seguro que todo lo que usted dice es exactamente todo lo que le ha pasado a mi papá. Entonces, se cuidó tanto mi papá durante tres meses ahora en la pandemia que no sabemos cómo fue que se infectó del virus. Se infectó del virus, del COVID, entonces el sistema de él estaba muy débil, entonces su sistema inmunológico estaba muy débil. La situación es de que ahora ya, gracias a Dios, pudo vencer el virus. Qué bien. Gracias a Dios, ya le hicieron los test, ya le hicieron todo y gracias a Dios ya casi se lo iba a llevar el virus, pero gracias a Dios que se salvó, pero le quedó un problema del colon irritado y de todo el intestino. Ahora lo que come él no lo puede digerir, no puede, solo hace diarrea. Y los doctores están buscando de una y de otra manera, tratando de solucionarle qué le pueden dar, porque no aguanta ni una sola vez, ni el agua aguanta en el estómago. ¿Qué edad tiene su papá, si se puede saber? 67 años, aproximadamente cerca de los 70. Sí, no es un hombre tan mayor. Entonces, yo sé que es algo, un sistema muy complicado lo que él tiene ahorita, pero yo en este caso estaba yo pensando qué podría usted recomendar, ¿verdad? ¿Qué se le podría dar en este caso? Usted me está diciendo que hasta el agua la bota, ¿no? Sí, le hacía daño. Ahora le están dando una pastilla, los doctores le recomendaron una pastilla para calmar el dolor para que él pueda comer, porque si no come se muere. Ya, ya, porque está todo inflamado. El problema es que está todo inflamado. Todo está inflamado, todo está inflamado, todo el sistema. Sí. Bueno, lo que me viene a la mente como ayuda para su padre es que usted le explique y él empiece a hacer su conexión a tierra. Ok. Porque, mire, el estrés siempre, siempre tiene un componente eléctrico. O sea, cuando uno pasa estrés, pues eso se refleja desde el sistema nervioso, entra como corriente. Cuando el cuerpo ha estado bien inflamado, sobre todo cuando tuvo el virus, ¿no? Pues el mismo sistema inmune hace lo que puede por tratar de matar el virus, pero en el proceso de matar el virus también acaba con otras partes del intestino, porque lo ataca todo, ¿no? Y como el virus está posicionado ahí, cuando ataca, pues, ok, está tratando de matar al enemigo, pero acaba con todas las facilidades, ¿no? Este, así que el tema de hacer conexión a tierra va a ser bien importante para él. El tema de aprender a respirar profundo va a ser bien importante para él. Estos son cosas gratis, pero que funcionan. Este, si hubiera alguna forma de que él pudiera aceptar, su cuerpo pudiera aceptar jugos verdes, pues sería excepcionalmente bueno porque empieza realmente, aunque empiece en pequeñas cantidades, ¿me sigue? Empieza a, pero le garantizo que el tema de conexión a tierra y el tema de la respiración profunda, le van a empezar a ayudar. Le van a empezar a ayudar porque aquí lo que está pasando es que el sistema nervioso está, pues, atascado en el evento del virus, ¿no? Es decir, está todavía luchando. Y está todo inflamado. Y como está todo inflamado, entonces no hay absorción. Si no hay absorción, pues entonces se va a empezar a perder peso, se va debilitando, ese tipo de cosas, ¿no? Como un ciclo. Es un ciclo vicioso, ¿no? Así que la clave aquí ahora es tranquilizar el sistema nervioso y para tranquilizarlo hay que tratar de empezar a sacar ese exceso de corriente que se acumuló del estrés dentro del sistema nervioso debido a lo que pasó con el COVID este, ¿no? Este, eso es lo que me viene a la mente. ¿El episodio 1572? Sí. Que le puede ayudar. Sí. Tengo otra sugerencia para darle y es que nosotros dentro del sistema de ayuda NaturalSlim tenemos un producto que, pues, que no hay que ingerir. Es un aceite especial, aceite esencial, se llama Passive Oil. Passive Oil, como aceite pasivo, ¿no? Es una mezcla de tres, de tres aceites muy poderosos, aceites muy poderosos que son, que son aceites tranquilizantes. Porque aquí la clave es cómo tranquilizamos el cuerpo de su papá. No sé qué facilidad usted tiene, pero si usted pudiera conseguir este aceite Passive Oil en NaturalSlim. Claro, porque no se lo tiene que tomar. Sí, porque entonces no se lo tiene que tomar. Eso es algo que él entra por el olor, se pone un poco detrás de la nuca, en la frente, un poco en las manos, en la planta de los pies. Y eso tiene un efecto instantáneo, tranquilizante, ¿me sigue? Oh, muy bien. Es instantáneo, pero entonces no estamos dependiendo del sistema nervioso, ¿me sigue? No estamos dependiendo de la digestión ni nada de eso, ¿no? O sea, que entonces es cierto que los jugos de vegetales tranquilizan el cuerpo. Es cierto que el magnesio y el potasio tranquilizan el cuerpo, porque uno tiene que poderlos absorber. Pero este producto Passive Oil, este producto Passive Oil es una maravilla, porque lo usan hasta personas que tienen cáncer y demás, porque cuando el sistema nervioso está demasiado excitado, entonces sobreviene el cáncer. En el caso de su papá haber pasado este evento que fue traumático para su cuerpo y lo dejó en exceso excitado, ¿me sigue? Así que le recomendaría que busque la solución del Passive Oil, porque tiene un efecto instantáneo. Instantáneo, que se lo haga llegar de alguna forma ya a su país, el Passive Oil, llámese a NaturalSlim. El teléfono de NaturalSlim, por aquí, tenemos, como usted está en Estados Unidos. Claro. Como usted está en Estados Unidos, vamos a darle aquí un momentito al teléfono de NaturalSlim. Habla con una de las consultoras y le explica la situación. Le dice que está buscando el aceite. Passive Oil. Passive Oil, correcto. Passive Oil. Correcto. Passive Oil. Sí, Passive de Passivo. Como de Passivo. Y Oil de Aceite, Passive Oil. Exactamente. Entonces, vamos a ver aquí en... Está Fran buscando en sus archivos. Está bien, ok. El mejor número para que llegue esa llamada directa y pueda recibir la ayuda que usted bien necesita. Y si tiene algún tipo de problema de sueño que le esté dando un poquito de dificultad para dormir a su papá, definitivamente este aceite le va a ayudar mucho. Yo lo utilizo todas las noches para dormir y me ayuda, me ayuda muchísimo. Yo soy excitado casi 5 de 5, usted sabe. Ahí bien activado. Y a veces se me hace un poquito difícil dormirme y definitivamente le va a ayudar dramáticamente el uso del aceite. Y pues, como no se lo tiene que ingerir, pues no va a tener ese problema. Sí, a ver si puede anotar el teléfono. Mire, el teléfono a llamar es el 1-888-348-7352. Les repito, 1-888-348-7352. Fíjese que lo que pasa con este aceite, pasivo él específicamente, es que fue formulado específicamente para tranquilizar un sistema nervioso sin tener que ingerir nada. O sea, que no tiene que comer nada. Pero entonces le causa, le activa el lado pasivo, por eso se llama pasivo él. Pues el lado pasivo es el que le permite a él tener un sistema inmune que le proteja y es el que le permite también digerir. Y es el también que permite que baje la inflamación. Aquí el tema es que baje la inflamación. Con el pasivo él sé que va a tener la ayuda. Y esto se lo recomiendo. Ah, muy. Se lo recomiendo porque la verdad... Siempre triunfa. Yes. Muchas, muchas gracias, don Frank. Dios me lo bendiga. Y voy a contactar a su oficina para ver si lo hacen llegar allá en El Salvador. Bueno, a lo mejor se lo envían a usted y usted lo envía a El Salvador. Exacto, si puede ser. Como algo personal, sí. Correcto, sí. Muy bien. Muchas gracias, don Frank. Dios lo bendiga. Gracias, muchas gracias a usted. Gracias. Bye. Muchísimas. Muchísimas. Martínez.